Mi nombre es Mariel Sánchez Montaño, tengo 25 años de edad y soy originaria del barrio de San Agustín, Atlapulco, en el municipio de Chimalhuacán. Yo inicio en el carnaval a los 11 años de edad, cuando una de mis tías, que es muy reconocida también en Chimalhuacán, era maestra de danza y regidora de nuestro municipio, la profesora Raquel González Rodríguez. Ella me invita a unirme a la comparsa de la familia, que es comparsa Centenarios, una comparsa originaria del barrio de San Agustín. Inicio a los 11 años, a mí, en lo personal, no me gustaba acá, por una experiencia que tuvimos con mi papá, que ya tuvo una trayectoria de 45 años. Él bailaba en San Agustín y era muy peculiar que en ese tiempo antes, algunos charros de las comparsas tiraran balazos al aire. Entonces, afortunadamente, pues mi papá bailó y mi mamá lo acompañaba. Entonces, en una ocasión, pues la personita que estaba echando los balazos, ya no tenía unas copitas de más, lanzó el balazo y pues desafortunadamente le tocó la bala a una persona que estaba detrás de mi mamá, porque mi mamá estaba cuidando a mi papá. Entonces, desde ahí mi mamá me contó como que esa anécdota y no lo acompañábamos tanto a mi papá por ese mismo miedo. Entonces, yo no me quería animar porque tiraban balazos y yo tenía como que ese trauma de la experiencia que me había contado mi mamá, que había vivido con mi papá. Entonces, me animo a bailar ese año porque pues mi papá bailaba y yo sí quería tener pues un recuerdo con mi papá. Entonces, inicié bailando a los 11 años de edad en San Agustín, Atlapulco, pero yo no sonreía. Esa característica de mí, que es a lo mejor muy peculiar en mi persona, no lo hacía, porque me sentía así como un poco apenada, era mi primera experiencia, tenía nervios y no sonreía. Pero, como ya les había mencionado, quien me impulsó a desempeñarme en esta tradición, la profesora en danza, la profesora Raquel González, me dijo que en las charlas no podíamos estar sin sonreír, que una sonrisa era el agradecimiento que puedes tener hacia tu público, el mejor agradecimiento que puedes tener hacia tu público. Entonces, siempre me quedó esa parte de que yo necesito sonreírle porque necesito hacer que el público se sienta cómodo, se siente alegre y es mi forma de agradecerle al público que nos viene a observar nuestra tradición. Entonces, bueno, yo inicié en comparsas centenarios y posteriormente me invitan a Santa María Nativitas con un comparsa nativitas de don Felipe Jiménez. Pero en San Agustín sí es así como de bailas aquí en tu pueblo y no puedes bailar ni en otra comparsa de tu mismo pueblo, porque nada más tú eres originaria de una comparsa en aquella época, ni mucho menos puedes ir a bailar en otros pueblos. Entonces, yo sí fui algo mejor, una de las chicas que me criticaron en su momento, en ese tiempo, porque bailaba en otro pueblo, si nada más yo tendría que bailar en mi barrio. O sea, todavía eran esas ideas arraigadas que tenía la gente, ¿no? Y por así decirlo, la gente adulta, la gente mayor, nuestros abuelos eran los que eran así como que bailas en tu pueblo y solamente en tu pueblo. Y a partir de esa invitación me hacen la invitación a comparsa San Juan. Y de ahí tengo una anécdota de comparsa San Juan que yo me escapé. Yo nunca les dije a mis papás que iba a bailar en San Juan. Me llega la invitación y yo le dije a mi hermana, es que yo sí quiero bailar porque ya después me encantó el carnaval. Quiero bailar y yo nunca le pedí permiso a mis papás para ir a bailar. Yo dije, bueno, yo junto a mi cooperación, pero yo sí voy a ir a bailar. Fue creo que en un evento de la Feria Artesanal y Cultural en ese tiempo que conocemos la Feria de la Piedra. Entonces me invitan y yo no le aviso a mis papás. Ya después sí se enteraron que había bailado, pero pues sí todavía era como mal visto para las chicas de San Agustín, que es el pueblo que se conoce como la cuna de carnaval. Y son ideas todavía muy arraigadas. Aún en la actualidad, en el 2023, siguen siendo estas ideas, pero ya hay un poquito más de tolerancia a esa apertura de bailar en otros lugares. Pero en ese momento no. Era una crítica total de cómo fuiste a bailar. Y más que nada porque en las comparsas vas aprendiendo los estilos de bail. En otros pueblos tienen algunos pasos, las charras muy fijos. Entonces te empapabas de su estilo y cuando regresas a San Agustín tenía ese nuevo estilo. Pero entonces para la gente también es, ¿por qué quiebra tanto el sombrero? ¿Por qué se mueve? Porque el estilo de San Agustín es muy elegante, por así decirlo. Entonces era como muy mal visto, muy criticado ese estilo de los otros pueblos. Pero así inicié. Y afortunadamente me siento muy orgullosa de haber participado en todos estos años en alrededor de 20, 25 comparsas. Desde la Magdalena Tlipac hasta Santa María Nativitas ahí en Chimalhuacán. Comparsas Las Anes, comparsas El Pueblo, comparsas Fundación Cardenales, comparsas Cazadores, comparsas San Juan, comparsas Caudillos, comparsas Maraones, Oro y Plata. Este, Calaveras AC, sí han sido muchas. Y agradezco a cada una de las personas que me extendía la invitación a unirme a sus filas, a las mesas directivas, a los cajeros que siempre me han recibido muy bien. Yo en todas las comparsas he aprendido mucho de cada una de ellas, de su estilo propio y me he sentido muy bien. Bueno, inicié en comparsas Centenarios cuando yo tenía 11 años de edad. Y con comparsas Nativitas, creo que duré 3 años en Centenarios, o sea, seguidos. Y después me llegó la invitación hacia Nativitas. ¿Cómo te llega la invitación a Nativitas? A partir de las amistades. Creo que a partir del impacto de las redes sociales empiezas a conocer amigos. Y más en el carnaval, ¿no? Este, ay, pues yo bailo aquí y te agrego en Facebook. Entonces, esos lazos de amistad te permitían tener comunicación con otros charros, con otras charras. Y de ahí como que pues veían tu forma de bailar, te iban a echar porras. Algo que tampoco está muy bien visto en San Abistino, que no es muy común. Pero pues sí, sí llegaba a pasar de que asistían a vernos. Y de ahí me surge una amistad con Vanessa, no recuerdo cómo se apellido, con una chica que se llama Vane. Y el señor Felipe Jiménez, que es el cajero de la comparsa, y me hacen la invitación que sí quiero ir a bailar. Primero fue en la festividad, en la festividad de Santa María en septiembre. Y ya de ahí, pues para el año del carnaval, que me llega la invitación. ¿Cuántos años bailaste con ellos? Dos, dos años. Ok, ahora nos comentabas de algunas críticas que te hicieron. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Cómo tú recibiste esas críticas de que cómo tú de San Agustín te ibas a ir para allá? Pues las recibí ya cuando regresé más bien. Se enteraron que bailé por allá. Y a lo mejor esos comentarios de la gente adulta de cómo es que fuiste a bailar en otro pueblo que no es tu pueblo de origen. Porque eso valía mucho en ese entonces. Tú eres de San Agustín, solamente bailas en San Agustín. Y como lo repetía, solamente en la comparsa donde iniciaste. En San Agustín se está un poquito muy mal visto de que bailes en las cinco comparsas del pueblo. O sea, cada quien tiene su comparsa y ahí es su base. Entonces, fue uno porque me fui a bailar en otro pueblo. Otra crítica fue el estilo de baile. Que allá, en ese entonces recuerdo que con el tema o la melodía de Nana Pancha, las charras unían la máscara. Nana Pancha, sube. Y ese estilo, cuando tocan el tema en Centenarios, lo empiezo a hacer. Pero no con el afán ni de sentirme más. Sino por contagiar esa alegría. Porque el carnaval, al final de cuentas, es alegría. Tratar de que el público no esté así como de ¡Ay, otra vez están bailando! Que se sientan parte de, que se sientan felices. Que se sientan parte del carnaval. Entonces, yo por eso lo hacía. Pero, pues, ya cuando termina el carnaval, las críticas entre las mismas personas del pueblo. No, ya viste esa charra que alza su pañoleta. La pañoleta no se alza. Se utiliza para los cambios en las cuadrillas aquí en San Agustín. Pero, ¿cómo es que se alza? ¿Cómo es que está echando porras o huipeando lo que conocemos actualmente? No, eso no es elegante para San Agustín. Ese no es el paso de San Agustín. Entonces, esas tres críticas en cuanto al estilo de baile. Este, los detalles de baile y el por qué te fuiste a bailar en otro pueblo fueron las que más recibí. Bueno, yo soy egresada de la normal de aquí de los Reyes a Caquilpa. Fue una de las normales más representativas de nuestro municipio porque muchos maestros egresaron de esa normal. Yo soy licenciada en educación primaria y trabajo ahorita frente al grupo como docente en la Escuela Primaria Justo Sierra en San Sebastián, Chimalpa. Ahí tengo mi base, por así decirlo. Y actualmente estoy estudiando la maestría, bueno ya estoy a punto de terminar la maestría en dirección y gestión educativa. Y tengo algunos otros estudios, por ejemplo en inglés, certificación en inglés, diplomados. Y en lo personal a mí me gusta mucho lo que es la transformación social. Siempre he pensado que la manera más directa de hacer una verdadera transformación social es hacer lo que nos corresponde. Y en este caso con mis alumnos. O sea, no me sirve de nada estar en una dirección porque no tengo el contacto directo, no puedo ir a mis alumnos desde una dirección. Para mí es muy bonito el trabajo en clase frente a grupo porque ahí sí puedo ayudar a mis alumnos, sí puedo hacer a lo mejor un cambio. Si no es con toda la sociedad, sí con un pequeño número de alumnos que tienen el apoyo de sus papás y que también cuentan con el apoyo mío totalmente. Me gusta mucho estar con mis niños porque trabajo con niños de 6 a 12 años. Y estamos en una etapa, en esa etapa de transición que vienen del preescolar y los despedimos que se van como unos adolescentes. Entonces es bonito, ahorita ya va mi generación, la que recibí en primer año está a punto de salir. Entonces me siento muy orgullosa de lo que contribuí con ellos. A lo mejor poquito o mucho, pero hay muchos comentarios buenos de mi trabajo y eso es lo que te nutre como profesional. Y lo principal para ser un excelente profesional es ser un excelente ser humano. Siempre he dicho, los valores son muy importantes. La educación. La educación en cuanto a la familia, el apoyo de la familia siempre va a ser lo más importante, que va a permitir que nuestros niños crezcan y se desarrollen en cualquier ámbito, personal, profesional, académico. Actualmente ya como profesora sí se me ha complicado porque no puedo descuidar a mi grupo. Entonces lo que he hecho es que todo el resto del año, así enferma o lo que tenga, yo voy a la escuela. Los maestros tenemos días económicos, podemos gozar de 5 o 7 días económicos. No deben de ser seguidos, pero hay algunos directores que también de acuerdo a tu desempeño, también te dan esa apertura, ese chance. Entonces, así enferma en otros días de no carnaval, me voy a trabajar precisamente para que mis fechas de carnaval me den esos días económicos. O sea, dos días a lo mejor, no los agarro seguidos, pero en San Agustín es donde más se me complica porque las fechas son entre semana. Entonces sí he dejado de bailar un día en mi pueblo, por el regular bailamos martes, miércoles y jueves. Bailo el martes y el jueves pido permiso y el día miércoles. Pues no, porque no deben de ser seguidos. En las comparsas de los otros pueblos, pues sí se me facilita un poco más porque a lo mejor es viernes, sábado, sábado y domingo, o domingo y lunes y ya nada más pido o el viernes o el lunes. Y así cansada, si el lunes, el martes a lo mejor queremos descansar, pues no, me tengo que ir a trabajar precisamente para tener esa oportunidad de que me den permiso de faltar para mis fechas de carnaval. Pero sí es complicado.